Durante décadas, la música del llamado Rey del Merengue animó las fiestas populares de nuestro país. El Carnaval de Santiago de Cuba, en particular, fue una de sus más constantes plazas. Johnny Ventura, a sus 75 años de edad, visita por primera vez la isla y lo hace por Santiago de Cuba. En nuestro país, las emisoras que se oían antes, todas eran la música de las emisoras de Cuba. La influencia musical cubana en República Dominicana es innegable. Para mí, Benny Morez, Sonora Matancera, Celia Cruz, Olga Guillot, Elena Burque, mi gran amiga, Fernando Álvarez, y de la Aragón. Yo creo que toda la música de Cuba siempre estuvo en nosotros. Pero Johnny Ventura no llegó solo. El espectáculo La Gallera, que dirige el maestro Jochi Sánchez, es la propuesta que podrá disfrutar en calidad de privilegio el público santiaguero. Se trata de una muestra del merengue típico dominicano, también llamado Perico Ripiao, popular ritmo que constituye una marca país. Al caballo mayor se une además la voz de la destacada intérprete Maridalia Hernández. Así que yo tengo una alegría doble. Primero, lo rápido que me voy a reencontrar con el pueblo cubano. Y segundo, la dicha, de verdad, el privilegio de regresar con la figura dominicana que indudablemente es la más querida, la más auténtica, la legendaria, Don Johnny Ventura. Y ustedes verán lo que les traemos con todo nuestro cariño. Así que apriétense esos pantalones y amárrense esa falda, que aquí se va a gozar. Los artistas dominicanos prestigian al Festival del Caribe y suben las ya altas temperaturas de Santiago de Cuba a golpe de merengue. Con la colaboración de Cuba Visión Internacional, Karina Sotomayor y Diuber Faría Saucar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.